Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú, vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado con ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no, no te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no te fío. No, mi vida no, no aguanto amor, o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no, te creo amor, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor si no te fío. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo ahora estarme quieta y esperarte. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares.